La presidenta de la Asamblea Departamental de Arauca, Mercedes Rincón, llamará o citará a las autoridades del Departamento de Arauca para que expliquen de una vez por todas qué es lo que está pasando con la inseguridad que se está presentando en el Departamento de Arauca. También le radicará la próxima semana un documento al Ministro del Interior para que se ponga el Gobierno Nacional al frente de esta situación que se está presentando en Arauca. Por las alteraciones de orden público y los homicidios que se vienen presentando en el Departamento de Arauca, la Asamblea Departamental invitará a los comandantes de las Fuerzas Militares y Policiales para que rindan un informe qué es lo que está pasando en materia de seguridad en esta región del país. Bueno, primero que todo rechazar estos actos de violencia que no deben suceder en el Departamento de Arauca. Desde aquí le hago un llamado a la Fuerza Pública para que redoble sus medidas y estos actos como el de ayer de esta persona se investiguen y no queden impunes. De la misma manera consideramos que en el próximo periodo de sesiones vamos a citar al Secretario de Gobierno invitando a toda la cúpula militar para que nos rindan un informe. Me preocupa muchísimo el hecho de los asesinatos continuos que siguen en el Departamento y que a veces ni tan siquiera se saca un comunicado oficial donde se diga cuál es la causa de estos asesinatos. La presidenta de la Asamblea Departamental de Arauca, Mercedes Rincón Espinel, dijo que la próxima semana se reunirá con el Ministro del Interior para tratar el tema de seguridad de Arauca. Como presidenta de la Asamblea Departamental también voy a aprovechar la ida a Bogotá para reunirme con el Ministro del Interior, radicarle una carta de que el Gobierno Nacional se pronuncie sobre los hechos que están pasando en el Departamento de Arauca porque a diario vemos que viene el Ministro de Defensa, pero queremos que el Ministro de Defensa escuche a la gente, que venga y haga un consejo donde la comunidad pueda expresarle las diferentes situaciones porque hoy el conflicto en el Departamento de Arauca se ha agudizado en su totalidad. Para la líder política, el deterioro de la seguridad en el Departamento de Arauca es una realidad y no es una percepción como lo da a conocer las autoridades. Bueno, mire, a mí me preocupa cuando el Gobierno Nacional dice que tiene controlada la situación en el Departamento de Arauca y los hechos de percepción, porque así dice la autoridad, que es un hecho de percepción de los araucanos, lo del orden público, pues vemos que no, que no es un hecho de percepción, sino es una realidad. Inclusive, que ya se hablaba con varios empresarios del Departamento de Arauca, donde nos manifiestan que las aseguradoras no están asegurando los contratos en el Departamento de Arauca por estar en una zona roja, ni tan siquiera la aseguradora del Estado lo está haciendo. Yo sí considero que esto debe ponerse en contexto del Presidente de la República para que tomen decisiones y se pronuncien realmente sobre la situación de orden público que está atravesando el Departamento y que en medio está la población civil, que por supuesto estamos estigmatizados, pero no se puede generalizar. Según Rincón Espinel, muchas organizaciones internacionales han retirado a sus funcionarios de Arauca por la inseguridad que se está presentando. Bueno, yo considero que los mismos organismos internacionales, muchos de ellos han retirado sus miembros precisamente por el tema de seguridad. Yo considero desde aquí hacerle un llamado a la Fuerza Pública para que redoble y para que estén en las vías, para que salgan a patrullar conjuntamente Ejército, Policía y Armada, porque pues hoy no vemos ese tipo de presencia en las diferentes calles que les permita a la gente tener un grado de confianza en el Departamento de Arauca. Este tema de orden público perjudica muchísimo la reactivación económica en nuestro departamento. Por último, solicitó a las autoridades más presencia en las calles en los diferentes municipios de esta región del país.